bien bienvenidos al curso de manejo de contenido digital con wordpress ya estamos en la lección número 5 agregar y organizar widgets vamos de inmediato a mostrar realmente lo que son los widgets porque es mucho más fácil que tratar de explicar en qué consiste entonces lo primero que vamos a hacer es ya yo estoy dentro de el portal verdad de configuración de la página de administración de de wordpress entonces recuerden que hemos hablado en en lecciones anteriores de que en una en un sitio de wordpress usted puede crear varios blogs o varias páginas y administrarlo desde una misma desde una sola página pero en este caso el blog que estamos por ejemplo con el cual voy a mostrar ahora es este entonces aquí estoy en mi blog vamos a ir de nuevo al escritorio que es prácticamente el lugar central de donde hemos desde donde hemos estado configurando todo el contenido de la página recuerden sé que le he también expresado en varias en vídeos anteriores que hay varias formas de cómo hacer lo mismo por ejemplo yo puedo ir directamente a los widgets desde esta parte que está acá necesariamente no tengo que ir al escritorio pero para mostrarle si doy un clic acá en el escritorio este puedo puedes venir aquí a apariencia y puedo ir a widgets desde acá como hemos estado trabajando con el escritorio y para mantener pues verdad la uniformidad de los procedimientos como como hemos estado trabajando vamos a hacerlo desde acá pero no importa donde este vaya entonces voy a dar un clic acá en widgets y miren los widgets de nuevo para mostrar exactamente en qué consiste aquí tengo esta página y los widgets no son más que estas secciones en la parte lateral por ejemplo aquí tengo un listado de las páginas de mis favoritas páginas que visitó constantemente de tal manera que cuando estoy en mi blog o en mi página web pues no tengo que irme a ningún otro lado pues aquí están todas esas páginas entonces favoritos es lo que se conoce en wordpress como un widget por ejemplo aquí tengo por ejemplo el widget de de categorías de categorías de tal manera que dependiendo de cuál es la finalidad de mi blog yo puedo tener diferentes categorías por ejemplo yo tengo una categoría que se llama seguridad donde cada vez que hago una entrada que se relaciona con asuntos de seguridad de seguridad cibernética pues yo lo agregó a esa categoría de tal manera que si quiero ver un listado de todas las entradas que yo he hecho en esa categoría pues fácilmente puedo ir a esa página tengo por ejemplo el widget de archivos de tal manera que yo puedo de manera cronológica visitar mes por mes todas las entradas que yo he hecho en ese mes y así sucesivamente entonces estos son los widgets y eso es realmente lo que vamos a trabajar como yo organizo como agrego y como pues puedo remover estos widgets de acá bien entonces estamos acá en la página en la parte de administración ya le mostramos cómo llegar hasta acá entonces prácticamente aquí está un listado de todos los widgets que están disponibles en wordpress claro el hecho de que estén disponibles necesariamente no quiere decir que van a ser visibles en su página para estar visible pueden estar aquí debajo de esta barra lateral si usted tiene otro tema que no sea este ya hemos hablado en lo que son los temas en wordpress si usted tiene otro tema es muy probable que usted tenga otras barras y otros lugares donde puedas colocar los widgets pero en este tema prácticamente usted tiene esto lo que es la barra lateral y entonces aquí te coloca esos widgets de los cuales estamos hablando por ejemplo aquí tenemos el widget de calendario de tal manera que si yo lo quiero en mi página pues yo puedo presionar el puntero del ratón y simplemente lo arrastro y lo pongo acá en esta parte aquí puedo poner un título si es que deseo cambiar el título en mi caso pues el título calendario es adecuado así que no tengo que hacer nada aquí si quiero cerrar este widget para seguir trabajando entonces le doy acá y sigo agregando otro si decido que no quiero ese widget simplemente le doy a borrar y entonces pues el widget desaparece y así sucesivamente hay un sinnúmero de widgets que usted puede utilizar puede tratar con alguno de estos etcétera y entonces puedes modificarlo si quiere crear por ejemplo una galería de fotos en su página de nuevo usted puede agarrar ese widget arrastrarlo hacia acá como muchas veces esta página no muestra toda esta zona es decir tiene que arrastrarlo y moverlo hasta arriba hasta que la página se mueva por ejemplo aquí me dice que cambie el título si quiero de nuevo galería creo que es es un título conveniente entonces dice que elija las imágenes las imágenes lógico las imágenes que usted va a que usted va a mostrar en su página deben estar o deben haber sido pues cargadas a su página es decir almacenadas en su en el en la biblioteca de medios de su página todavía no hemos mostrado cómo agregar medios a la página eso lo haremos en un vídeo más adelante pero de toda manera si quiero estoy aquí en galería y si quiero pues configurar este tipo este este widget perdón vamos a mostrar a veces toma un tiempecito pues llegar hasta y como estos menús son muy lo que se llaman menús contextuales es muy fácil pues dar un clic y salir realmente donde quiero donde tengo que estar dar el clic acá encima del widget de nuevo no tengo ninguna imagen para elegir ahora entonces tenemos algunas opciones como por ejemplo carousel página de adjuntos archivo multimedia etcétera el orden aleatorio es decir que van a aparecer las fotografías sin un orden específico y pueden aparecer en estilo de mosaico mosaicos cuadrados círculos presentación etcétera todo ese tipo de cosas lo puedo hacer por ahora voy a dejar el ese widget de galería acá realmente bueno puedo vamos a cambiar esto vamos a llamarle fotos realmente no tengo ninguna foto ahora si es que no realmente no va no va a tener ningún sentido pero vamos a dejarlo ahí porque más adelante vamos a agregar pues esas fotos y entonces vamos a darle vida a este a este widget es bien entonces una vez yo hago todos los cambios agrego mi widget pues entonces voy a guardarlo recuérdense que estos widgets pueden ser ordenado como usted quiera lo guardé pero queda ahí si quiero ya cerrar esta parte se le doy a cerrar y ya ahí está si yo quiero poner este widget lo quiero agregar pues puedo arrastrarlo y puedo siempre cambiar ese orden dependiendo como a mí me interese entonces para yo por ejemplo ver cómo se va a ver esto en mi página de nuevo aquí está el nombre el título de mi página voy a dar un clic acá y entonces si arrastro y vengo acá pues aquí está el widget que acabo de agregar realmente no tiene nada que mostrar porque pues todavía no he agregado esas fotos que van a ser parte de esa galería de fotos bien pero nada eso es lo que concierne a esta lección número 5 trabajar con widgets que son estos componentes que están acá que le dan pues prácticamente mejor funcionamiento a la página es decir yo puedo agregar componentes que me son útiles así es que gracias por ver este vídeo y nos veremos en la próxima lección número 6 donde seguiremos pues personalizando nuestro blog o página web gracias y hasta entonces recuerden que para ver este curso completo y otros vídeos educativos deben visitar la página entre y aprenda punto wordpress.com hasta entonces